Son muchas las baterías que he tenido que librar en esto, no ha sido un camino de rosa. Todavía sigue siendo difícil Shakira, fuera acusada de haber ocultado ingresos, con sede en paraísos fiscales. La vida de la cantante colombiana Shakira continúa siendo noticia en el mundo del espectáculo. Y es que no solamente vive un difícil momento en su vida amorosa, luego de que se confirmara su ruptura con el padre de sus hijos, Yera Piqué, y que aparentemente este le estuvo siendo infiel con una jovencita, sino que ahora también la cantante colombiana tendría que rendirle cuentas a las autoridades de Barcelona e incluso si las cosas no salen bien podría terminar tras las rejas. Y es que recordemos que los últimos días han sido realmente complicados para la barranquillera, pues justamente el asedio de la prensa española no le permite estar tranquila en ningún lugar. Y han sido sus hijos Sasha y Milán los que justamente han tenido que vivir con las consecuencias de esta difícil decisión que tanto Shakira como Gerard estuvieron entonces tomando. Pues precisamente no es un secreto para nadie que la prensa está haciendo su mayor esfuerzo para tratar de dar con los verdaderos motivos de la ruptura entre los famosos y nunca les ha importado el hecho de que los niños estén presentes y todo lo que esto puede significar para ellos. Razón por la que entonces la cantante colombiana estaba conversando con Gerard Piqué para que le permita entonces irse a la ciudad de Miami y así lograr alejar a sus hijos de toda esta polémica. Sin embargo, tampoco es un secreto que Gerard Piqué no estaba muy de acuerdo con esta situación, pues justamente esto implicaría tener que alejarse de sus propios hijos. Pero lo cierto del caso es que no solamente el desafortunado desenlace amoroso que vive la colombiana es lo único que le preocupa en estos momentos de su vida, pues recientemente se estuvo confirmando la noticia de que Shakira tendrá entonces que verse las caras con las autoridades españolas. Y es que precisamente el gobierno español está señalando a la barranquillera de haber cometido una evasión fiscal por 14.5 millones de euros. Sin embargo, mientras su equipo legal evidentemente intenta resolver la situación, Shakira se ha mostrado bastante confiada en su inocencia, a tal punto de negarse entonces a aceptar el acuerdo propuesto por la Fiscalía de Barcelona. Pues aparentemente la colombiana prefiere entonces llegar a juicio que justamente aceptar las condiciones que la propia Fiscalía le está diciendo en este momento. Aparentemente, según se supo hasta el momento, la barranquillera entonces estaría señalada por la Fiscalía por una serie de seis infracciones que había cometido entonces contra el gobierno español y ella tendría entonces que cumplir ocho años y dos meses de privativa de libertad. Algo que para la colombiana resulta ser algo prácticamente imposible. Resulta que todo este inconveniente que está viviendo Shakira en la actualidad viene desde el año 2017 cuando justamente ella estuvo siendo señalada por una investigación que se llamaba Papeles del Paraíso. Y aparentemente Shakira se encuentra muy pero muy segura de su inocencia al nivel de no querer aceptar entonces el acuerdo propuesto por la Fiscalía de Barcelona. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.